Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que la final de la Champions League de Cardiff ante la Juventus, no presenta favoritos y está al 50%. Lo más difícil es llegar hasta la final como hemos hecho, luego en la final no hay favoritos, está al 50%. La Juve es un gran equipo que ha jugado una temporada increíble. ¿Queremos jugar un gran partido?, aseguró. Estamos muy contentos de estar en la final, sabemos la dificultad de llegar a una final de Champions, trabajamos muy bien todo el año y es una final merecida. El equipo llega bien, con confianza, muy bien físicamente, añadió. Por encima del resultado, Zidane pedirá a sus jugadores que lo den todo para ser el primer club que reedita título. Lo más importante es dar el 100% siempre. Durante toda la temporada lo hemos dado todo en cada partido, con mucha profesionalidad y podemos estar contentos de lo que hicimos hasta ahora. Será la cita del año para el Real Madrid, el último y más importante, admitió Zidane que confesó que aún siente un cosquilleo especial en el cuerpo tras conquistar la Liga. Una final siempre es completamente distinta al resto de partidos. Ellos no han encajado y nosotros marcamos siempre, pero no tiene nada que ver lo pasado con lo que va a pasar en la final. Los dos mejores equipos somos los que vamos a jugar la final y es merecido tras una temporada muy larga, en la que la Juve lo han hecho muy bien, son campeones de Liga como nosotros. Va a ser un partido muy interesante, agregó. Por último, dejó muestra de su ilusión por volver a conquistar el título. Estamos muy cerca de conseguirlo, somos los primeros que estamos tan cerca después de mucho tiempo y es gracias al trabajo de todo el año. Los jugadores han luchado, han creído en ello, cuando uno trabaja duro durante la temporada recibe una buena recompensa, pero no hemos acabado todavía.